Te estoy queriendo tanto que, te estoy acostumbrando mal Te estoy queriendo tanto que, no puedo ya quererte más ¿Qué pasará ese día que, que ya no siento, no siento? ¿Qué pasará ese día que, que no te de lo que yo digo? Te estoy queriendo tanto que, nunca pienso más en mí Te estoy queriendo tanto que, soy muy feliz y estás feliz Los días y las noches son, para quererte más y más Te estoy queriendo tanto que, que no estoy acostumbrando mal Y es que el amor no puede estar, por siempre a nuestro lado Y es que el amor puede cambiar, solo un día que un año Y es que el amor es algo que, en este marco con la volumbrilla Y hay que darle de beber, en cada esquina, amor Amor nunca exista, y es que el amor no puede estar, por siempre a nuestro lado Y es que el amor puede cambiar, solo un día que un año Y es que el amor es algo que, en este marco con la volumbrilla Y hay que darle de beber, en cada esquina, amor Amor, amor, amor Por cada esquina Amor Amor Amor